Música Nosotros queremos estructurar el departamento de salud para que sea uno más ágil. Todo lo que es administrativo, pues la persona, un buen administrador que nos ayude a trabajar con toda esa parte. Quiero crear, en la oficina de lo que era la epidemiología del estado, que hay un montón de epidemiólogos, crear una entidad que se encargue de todos los esfuerzos de vacunación, que tenga infectólogos, que existan neumólogos, que existan profesionales de la salud, primero que todo, para ayudarnos a salir de esta crisis, con todo organizado, con todos los esfuerzos que existen ahora mismo en los municipios, que hay 68 epidemiólogos, todo lo que es el departamento de bioseguridad como un brazo operacional de eso, el laboratorio del estado, mejorar, tratar de que los equipos se puedan comprar a tiempo, tratar de que el proceso de compra burocrático, que existe, todo el gobierno mejore, de una manera que tengamos ese acceso a toda esa tecnología, que tenemos el acceso al dinero. Lo que necesitamos es llevarlo a la que sea ágil, toda esa estructura en una sola división para que el pueblo de Puerto Rico tenga paz, tenga tranquilidad. El pueblo de Puerto Rico conozca lo que es el departamento de salud. Y otra de las cosas, ¿verdad? Sabemos que hay otros retos, como son los fondos de salud que este año se acaban, ¿verdad? A través de ACES tenemos que cabildear, junto al gobernador Pedro Pierluise, nuestra comisionada residente de África González, cabildear para que Puerto Rico sea incluido una buena vez y por todas en la medida de la fórmula que existe para los demás estados y territorios, sino pues un buen paquete que nos pueda garantizar que tenemos los fondos dentro de la misma parte de ACES, establecer un tarifario para nuestros médicos. Todo el mundo escucha quejas de que los médicos son creados, de que hay una discrepancia en tarifas, pues eso hay que informarlo, no es sugerido, es un informado y requerido por la parte de ACES. Los profesionales de la salud que se van, la cancelación de contratos en justa causa, eso tiene que ser establecido por un proceso que garantice a todos los proveedores que van a tener sus contratos y que no se les va a cancelar sin justa causa. Centro médico, hay muchos retos, está el centro de trauma, hay que hacerlo, hay que tener dinero, mejorar la infraestructura, todo eso son muchos proyectos que tenemos que hacer y tenemos que hacer un manejo de proyectos adecuados, con unas metas y el pueblo de Puerto Rico sepa cuáles son esos proyectos y que sepa cuáles son las metas y poder darle un giro al departamento de salud diferente, porque como yo digo, yo soy ave de paso del departamento de salud. O sea, yo no voy a estar ahí perpetuamente, yo no soy superman. Yo tendré mis desaciertos también y tendré mis días buenos y mis días malos, pero eso se trata de las mejores mentes en Puerto Rico que puedan sacarnos de esta crisis, dirigir la parte de Medicaid hacia tener unos buenos fondos para la reforma de salud, trabajar con el centro de trauma centro médico, que ahí está Pablo Rodríguez luchando toda la vida, es parte también integrar de este esfuerzo, de hecho él es el artífice de este esfuerzo, y todas las personas que guían todos los sectores que quieran unirse al departamento de salud tienen la oportunidad de convertirse para sus operaciones del departamento, ¿por qué? Porque la salud de Puerto Rico nos corresponde a todos. Ahora tenemos el IDNAU, que es una prueba de antígenos, tenemos la otra prueba VINAX, que son pruebas de antígenos, y seguimos teniendo la prueba anticuerpos que funciona para hacer que se tenemos inmunidad. Toda esta compra de reactivos, dentro del proceso de la pandemia, el Departamento de Salud, la ley orgánica establece que el Secretario de Salud podrá utilizar todos los recursos del Estado, con el Consejo del Gobernador, para así poder combatir la pandemia. Nosotros tenemos excelente comunicación con la directora de ASG como jefe, y créanme que nosotros estamos ya diseñando un plan para que las compras sean transparentes, crear un comité asesor dentro del departamento independiente que tenga un criterio de evaluador de que las pruebas sean, primero que todo, científicas, que sean recomendadas por la comunidad médica, que sean recomendadas por nuestros tecnólogos médicos, y que sean recomendadas por el CDC. Cuando todo esto fluya, pues entonces que el proceso de compra dentro del propio gobierno, que ahora hay un poquito de subasta, que entiendan que esto tiene que ser expedito, ¿por qué? Porque se trata de una crisis de salud que nosotros tenemos que atenderla, y la tenemos que, mientras más ágil la atendamos, más rápido vamos a salir de ella. El Comité Sintituto está trabajando en la integración de protocolos, ¿verdad? Y una vez que se crean los protocolos, se van a aceptar con todos los sectores, con los tecnólogos médicos, que son sumamente importantes, créanme que van a estar también incluidos dentro del comité asesor. Y ciertamente lo que tenemos que hacer es, mira, esta es la próxima.